Muy bien Mario Cordo, ya vivimos, sentimos, disfrutamos hacia todo un país, están jugando Atlético de Rafaela frente a Boca Juniors, buena contra de Rafaela, de Vera para Albertengo Traboi ganó Albertengo, este es de Petri, se viene Rodrigo de Petri, acompaña a la izquierda Luchanz, también se suma en el ataque, Canue, este es Cristian Canue, el centro del zurdo Canue, espera Vera, Orión, porque la pelota antes dio en la espalda del Cata Díaz Retrocede para Ledesma, allí está el volante central, lindo cambio para Insúa, la adelantó Tiene el gol, Insúa, Insúa, qué libre apareció, buen control, de Manuel Insúa Robó en la salida, atento Herbes, trabó, escapó, jugó para Luciano, allí va Costa, escapó De pie a pie, cambió, jugó para Rianio, qué libre espera Herbes, no pudo conectar de cabeza El pichi Herbes, el que avisa nuevamente es Boca, el partido está cero y cero A ver, Jey, jugada de laboratorio, como en la apertura del marcador Con aquí el gol de Forlín, la orden de Pitana, espera Costa libre Gago, a Costa, atrapa el arquero Esteban Conde y se queda con el peligro No llegaba Conde, cómo encuentra el espacio, cómo se fabrica el espacio en ese tiro libre Bien Gago, no la agarra bien el pibe, a Costa Canué, Vera, Canué, atención con Albertengo El balón que viene justamente para él, para Albertengo Espera Vera en el área, centro de Albertengo, no enganchó, la va a pegar él Allí va Albertengo, y por el segundo palo, se mató Carreras Que creo que incluso se golpeó con el palo izquierdo Yo se los apuntaba como una de las revelaciones que ha tenido el campeonato argentino Porque lo he visto muchas veces a Albertengo Y realmente me parece una de las apariciones como delantero más que interesantes Cómo engancha, pasa de largo el jugador de Boca Y ahora sí la infracción Mira, Albertengo otra vez con Diego Aquí va el uruguayo Vera que mete de Petri Que va habilitado de Petri A puro reflejo, como un arquero de Jamba, el extraordinario el arquero Agustín Orión Con su pie izquierdo mandando la pelota al córner Era el gol de Atlético de Rafaela Solito para elegir el destino de la pelota tenía el mediocampista de Atlético Otra vez, gran pase de Vera 42 minutos se van a cumplir, le va a pegar Canueno Manzanelli, sí, se va a abrir Centro de Manzanelli, el cabezazo de Ramus, el desvío El cabezazo era de Albertengo Lo tuvo Albertengo, lo tuvo Lacri Solo por Orión, Boca sigue conservando el cero en su arco Tapó dos cabezazos tremendos Antes a de Petri Y este Albertengo era jugada de gol Ledesma está, como ustedes observan en primer plano Con Bastiga, Albertengo está con Insúa El envío viene pasadito, buscaba Erra Muspe Un desvío ¡Gol! ¡Bastiga! ¡Gol! ¡Sí fue finalmente de Ramuspe! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la crema! ¡El autor del gol! Ya en el primer tiempo, Orión había tapado dos pelotas muy claras de cabeza Y el cabezazo de Ramuspe ¿Se desvía en Bastiga o en Ledesma? En alguien Rosa Ahí, en esa jugada ¿En Ledesma? En Ledesma Para mí se desvía en Ledesma Gago juega para Sánchez Minho En la izquierda se va desprendiendo Insúa Ahora viene para Costa, habilitado Rianio ¡Conde! Tuvo el empate Rianio para Boca Conde le dice que no Bastiga la saque Habrá situación complicada para Burruchaga y con Parina El Catavías con ganas de pegarle como alguna vez lo hizo en el arco De Gimnasio Grimas de Jujuy Para darle la victoria a Boca Potente disparo de Sánchez Minho ¡Sánchez Minho! Estupenda respuesta, claro, cambiada Magnífica, heroica Poética la foto Que nos regala el arquero Conde De los más importantes De los jugadores que Aquí el remate de Sánchez Minho La tacada del arquero Conde Decíamos Por el atrevimiento Por el buscar siempre Por pedir la pelota en este momento Por no tener temor Y no tener timidez En un momento tan complicado Siempre pide, siempre busca Lo destaco como el mejor hasta aquí Con las dos puntas siguen siendo Rianio y Gigliotti Lo corre justamente Gigliotti A Manzanelli Va a hacer la pausa Va a esperar descarga La encontró con Charles Sacks La pide Rodales en caro Le va a pegar de zurda Joel Sacks al arco No lo tenía a Joel Abajo limpio dice el árbitro Pitana Corrige ahora Manzanelli Corre Fede González Se mete en el área Lo marca el cata Arremata González Sigue con vida Boca aquí en Rafaela Lo tuvo Federico Lo tuvo González Y fue Orión Tiene razón Va Orión Le pega a Orión La meta el área Agustín Sale el arquero Conde lejos Purientazo del arquero Le queda la pelota Forlín para el empate Y Conde retrocediendo Se queda con lo que me parece Será la victoria de Rafaela Luego se enojan Con Gago Que va a separar La boca fue con Forlín Que fue a buscar el rebote Que quedó muerto Con derrotas Y dos igualdades Ese es el pelotazo De Orión Conde que no llega Muy mal Forlín Con los dos Pienso hacia adelante Cuando ya Conde tenía la pelota En su poder Y el enojo De los jugadores Atlético de Rafaela Y el tumulto Se va a terminar el partido Acaricia la victoria Atlético de Rafaela Lo vive Lo siente Lo sufre como nunca Jorge Luis Burruchaga Con gol de Ramufe Y un desvío Final en Ledesma La crema acaricia La primera victoria En su historia Frente a Boca Señoras, señores Da la orden Pitana Explota el estadio Aquí en la perla del oeste En la ciudad de Rafaela Acaba de ganar El local Acaba de ganar La crema Esa es la angustia La frustración Del rostro De Carlos Bianchi Lo tiene calma Lo tiene tranquilidad En su colaborador Pepe Castro El rostro lo dice todo Acaba de ganar Atlético de Rafaela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!